Hoy en Chem de Clase estamos con nuestra gimnasta Leonor Poveda, de sexto B de primaria. Ha quedado nada más ni nada menos que tercera en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica. Hola Leonor. Hola. Bueno Leonor, cuéntanos un poco qué tal tu experiencia. Pues la verdad es que estaba un poco nerviosa, pero luego mi entrenadora me tranquilizó y pues salí a darlo todo. ¿Cómo se te ocurrió practicar este extraordinario deporte? Pues porque con siete años o ocho mi madre me dijo apúntate a un deporte y yo le dije a la gimnasia rítmica porque encima mi madre hacía gimnasia rítmica. Entonces me apunté y me gustó mucho y me quedé. ¿Hubo una gran coincidencia ahí? A ver, cuéntanos un poco. Sí, mi madre hizo también en Zaragoza Campeonato de España cuerda y quedó también tercera en España como yo. ¿Y cuál es tu plan? ¿Cómo te ves en el futuro respecto al deporte? Pues a ver, a mí me gustaría llegar muy lejos a la selección española y todo eso, pero es muy difícil, pero bueno, lo intentaremos. Sí, seguro que lo consigue. Muchas gracias por tu tiempo y para la próxima entrevista esperamos que estés en la selección española. Muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós.